Esto no va de defender o no al pequeño tejido productivo de nuestra comunidad autónoma. Esto no va de defender o no a las grandes industrias de Cantabria. Esto no va de defender o no a muchas instalaciones ganaderas, agropecuarias, o a las conserveras de Santoña o a las explotaciones ganaderas de Escalante o de Colindres. Esto va de pensar en grande o de pensar en pequeño. De dibujar el futuro compartido que debemos dejar a las próximas generaciones o de pensar solo en el hoy, sin importarnos qué pasará mañana. Esto no va de pensar en grande, señor Casares, ni de vivir a lo grande desde el puesto que uno ocupa en el Congreso de los Diputados. Esto va de defender la tierra de uno, de defender la circunscripción, de defender a quienes le han votado, de defender a quienes uno representa, porque le han elegido para defenderles, no para darles la espalda, como ha hecho el Partido Socialista con los afectados de Cantabria por la ley de costas.